Y también se lo quiero dejar a la gente de Puentes de Amor, que como organizó todo tan bonito en Nueva York para Canel, que ya sabemos que fue Carlos Lazo, porque mira, te acuerdas la muchacha dominicana que habló cuando cruzó la calle Canel y caminó hasta sus focas amaestradas, la muchacha dominicana del pelo cuadradito que agarró el micrófono y que dijo que Canel, Clara, creo que se llama, Claudia, Claudia, y dijo que Canel era un ejemplo a seguir y que los neoyorquinos estaban orgullosos de él. Bueno, mírala aquí con Puentes de Leche, mírala aquí. Y es también, para que usted vea que todo está fríamente calculado, es también una activista demócrata que planea a nivel socialista traer una candidatura a la presidencia de Estados Unidos. Ella y una amiga que más bien parece su pareja sexual, bueno, pues se han postulado para el 2024, para la presidencia de Estados Unidos, para que usted vote socialista. Mire aquí. America has two parties. ¿Shouldn't the working class have at least one? I am Claudia de la Cruz. And I'm Karina Garcia. And we're running for the president and vice president of the United States on the ticket of the party for socialism and liberation. We're not career politicians and we don't have billionaire friends. We're educators, community organizers, and mothers. We don't just want to tax the billionaires, we want them out of power entirely. We need to seize big farmers, seize big tech, seize the big banks, instead of letting them run our government. We need an economy that puts the people before profit. An economy built to generate prosperity for everyone, not just a handful of billionaires. This campaign is not a one-time thing. We're running to build a political organization that finally gives voice to the working people of this country. It's time to stop going around in circles while the elites change places every four years. We think this country deserves a better option, a socialist option. Eres un fanatico, Taola, eres un loco, eres un esquizofrenico. Mira lo que dice aquí arribita, acabemos con el capitalismo antes que el capitalismo acabe con nosotros. Esos son los amiguitos de Canel. Esos son los americanos que fueron a recibirlo y espontáneamente a demostrarle su amor. ¿Quién cree usted que está financiando esta campaña, este mensaje? Es lo mismo. Ellos saben que no van a ganar, pero es el mismo mensaje de adoctrinamiento que meten a los jóvenes dentro de la temporada electoral. Es lo mismo que hizo la loquita esta que tiene dos hermanos matones. ¿Cómo se llama? Yadir Escobar. Es exactamente lo mismo cuando Yadir Escobar corría para el Congreso también con un mensaje socialista. No van a ganar, pero están metiendo las semillas, están metiendo el veneno. Hay que sacarlos. Yo te prometo trabajar en Miami-Dade, pero hay que sacarlos de América. Por eso es importante que usted vote por Donald Trump, que prometió no permitir en Estados Unidos a los socialistas y a los marxistas. Y es importante que usted apoye una agenda de campaña que venga clara a proteger las libertades individuales y a defender el derecho de cada uno a ser libre. Eso solamente se consigue en el capitalismo. No. No.